Yo tengo un perrito tan blanco y chiquitito que se parece a un copito de algodón. Ya juega Copito también con el gatito y los dos corren de la sala al comedor. Es tan travieso y juguetón y yo lo quiero de corazón. Mi perro Copito ya ladra un poquitito y me parece su ladrido un cantar. Si salgo me extraña y llora el pobrecito y cuando vuelvo me saluda. ¡Wow, wow, wow! Está el mimoso y saltarín y el pingamita quiere dormir.